Carles. Un ex-convergente se estrena como conseller en un gobierno monocolor de ERC. Carles Campuzano, Barcelona. 1964, encara esta nueva etapa política con prisas por imprimir sello propio en la Consellería de Derechos Sociales. Consciente de que la minoría parlamentaria del Executiu, tras la ruptura con Junts, no le confiere aquellos 100 días de tregua. Confía en que Cataluña tenga presupuestos para 2023 y apela a la responsabilidad de la posconvergencia. Aunque no se cierra a buscar el apoyo del PSC. En una entrevista en el periódico en 2015 aseguraba que en CDC lo viejo no acaba de morir y lo nuevo está naciendo. ¿Qué le diría al Carles Campuzano de hace siete años? Le diría que el país es sustancialmente distinto. El espacio que representó CDC, en buena parte, ha desaparecido. Tenemos una nueva realidad política que explica los cambios que se han vivido, el proceso y las consecuencias sociales. Económicas y políticas de la crisis de 2008 que, como en otras partes de Europa, ha dinamitado los espacios políticos más convencionales. El país ha cambiado. ERC es la nueva convergencia. Las decisiones que ha tomado ERC en los últimos meses, incluida la de la incorporación de conselleres independientes en el gobierno, van en la dirección de construir un proyecto político lo más amplio posible. Un país con la complejidad identitaria de Cataluña es bueno que tenga proyectos políticos que aspiran a superar las fronteras ideológicas del mundo del que uno es propio. Es bueno que el papel que jugó la Liga, ERC, Convergencia o el PSC, Esquerra lo aspire a jugar ahora. Al país le conviene partidos que articulen amplias mayorías, al país le conviene palsepayer. Y ERC aspira a ser pal de payer. ¿Se afiliará a Esquerra? No, no lo tengo previsto. ¿Qué queda de Convergencia en Juntz? De CDC queda toda una traición política que se reivindica desde varios lados. Queda una forma de hacer política de la mejor CDC que hoy se reivindica también desde este gobern. Entiendo que hay gente en Juntz que lo reivindica, en algunos momentos parece que también dentro del PSC. En Juntz debe quedar una parte de los votantes de CDC, aunque hoy muchos voten a ERC. La salida del gobern, el caso Dalmas es... Jordi Turull se ha puesto de perfil y se han impuesto las tesis de Laura Borras. No puedo juzgar la dinámica interna de otro partido. Necesitamos un Juntz ordenado, que recupere el sentido de la responsabilidad y que ponga en valor valores que históricamente CDC había defendido, la estabilidad. Ya tendremos tiempo de ir a las elecciones, ya llegará ese momento. Queda una forma de hacer política de la mejor CDC que hoy se reivindica también desde este gobern. Juntz ha planteado que el gobern del cual forma parte no tiene legitimidad democrática. Este discurso fomenta la antipolítica. Cuestionar la legitimidad de este gobern es estar al límite del trumpismo. Este es un gobern legítimo porque fue investido por el Parlamento como tocaba. El estatut y las leyes internas de Cataluña regulan que si a este gobern se le quiere hacer caer hay un mecanismo que es la moción de censura. Es evidente que hoy no hay una mayoría alternativa para echar a ERC, que yo sepa. A no ser que Juntz pretenda pactar con el PSC, los comuns y la CAP para hacer caer al presidente Pere Aragones. ¿Algún diputado de Juntz defendía que se tenía que investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat para que convocara elecciones? Me parece estrambótico que alguien de Juntz tenga este tipo de ideas. Tras la ruptura. ¿Ve posible la reedición de un gobern entre ERC y Juntz tras unas elecciones? ERC y Juntz están condenados a seguir hablando. Parte del votante independentista continúa entendiendo que se deben poder entender. La reflexión que debe hacer Juntz es cómo quiere recuperar su capacidad de diálogo con ERC después de haber provocado una consulta que les ha abocado a salir del gobern y que les ha hecho profundizar en su crisis interna. El gobern ha aparcado definitivamente la unilateralidad. El gobern está comprometido con el diálogo y la búsqueda del acuerdo. Y es consciente de que se necesita tiempo porque lo que sucedió en octubre de 2017, el choque de trenes, fue muy contundente. Recoser mayorías y confianzas para construir las salidas políticas requerirá tiempo. Pero no hay alternativa a que la solución no esté vinculada a que los catalanes puedan decidir su futuro político. La opción es el diálogo, no hay otra. Votaría si en otro referéndum sobre la independencia de Cataluña. Voté si el 9-N. El 1-I, cuando me afilié a las JNC, en el 1982, era independentista 23 años de diputado en Madrid. No me han dado ningún motivo para dejar de serlo. Otra cosa es que esté muy convencido de que necesitamos mayorías amplias y reforzadas. Y que la vía para acceder a ello sea dialogada y acordada. Se sentara en la mesa de diálogo, esto para lo que Aragonés disponga. El gobierno impulsa la derogación del delito de sedición que facilita el retorno de Marta Rovira y que Oriol Junqueras pueda volver a ser candidato acortando su inhabilitación. Se está neutralizando el conflicto como decía Pedro Sánchez sobre la mesa de diálogo, nego la previa. Esto no se hace por unos nombres en concreto, sino para restar fuerza penalizadora al Estado contra el independentismo. Y el conflicto político sigue plenamente vigente. Ahora se da un paso en el camino hacia el fin de la judicialización. Pero falta todavía mucho trabajo. Tengo la convicción de que el gobierno trabajará para que tengamos las mayorías que sean para que haya presupuestos. ¿Es el delito de malversación también se debería retocar? Hemos construido en general un código penal para luchar contra la corrupción que quizá deberemos revisar. Utilizar la malversación para afrontar hechos que sucedieron en el proceso siempre me pareció un disparate. No puedes comparar la gente que tomó decisiones para facilitar que los ciudadanos pudieran votar el uno con quien ha puesto la mano en la caja para enriquecerse. Moralmente es indiscutible que estamos ante realidades muy diferentes. ¿ERC debería haber votado a favor de la reforma laboral? No me puedo pronunciar sobre lo que hicieron en el pasado. Pero siempre que digo que los acuerdos entre los interlocutores sociales, entre sindicatos y representantes de los trabajadores, vale la pena que los parlamentos lo respeten. En mi anterior vida voté siempre a favor de las reformas laborales pactadas entre los interlocutores. Eso sí, procurando, en el trámite parlamentario, mejorarlas. El trabajo de su consellería depende de unos presupuestos para 2023. Entre una prórroga o pactarlos con el PSC, ¿qué elige? Hay que ser serio. Pero cuando uno elabora un presupuesto y este mismo se pone, grosso modo, sobre la mesa, aquellos que lo construyeron, y que fue su mejor legado en la etapa de Gobern, deben ejercer su responsabilidad. Se me escapa qué motivos tienes para no apoyarlo. Y si esto no puede ser, no se descarta ninguna opción. Los consellers siempre queremos tener presupuestos aprobados. Si no, vamos a una prórroga que nos garantizará los recursos, pero que nos dificultará la gestión. Porque no se normaliza un pacto de presupuestos con el PSC igual que en Madrid se pacta con el PSOE. Todo tiene su momento. Estamos en el momento de continuar exigiendo a Junts responsabilidad y seriedad y a la vez, tenemos abiertas conversaciones con todos los grupos. Veremos en las próximas semanas qué evolución tiene todo esto. Pero tengo la convicción de que el Gobern trabajará para que tengamos las mayorías que sean para que se aprueben a principios del próximo año. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element, es accesible for free, false. CSS selector closet content.